Estamos aquí en la ciudad de Chicago, Illinois, visitando este paisaje, esta naturaleza que Dios nos ha regalado, este diseñador tan inteligente que es nuestro Dios, pues nos hace pensar en lo efímero que es la vida, que la vida es breve y hay que disfrutarla, y si la quieres disfrutar hay que buscar esta vida abundante que te ofrece Jesucristo a través de su sacrificio de salvación en la cruz, un sacrificio en el que no tienes que hacer nada, tú más que aceptarlo, creer y reconocer que Él está siendo parte de tu vida nueva, esa vida interna que Él te promete, así que disfruta la vida, busca a Dios y Dios es bueno.